Vale la pena de vez en cuando Juntar coraje y revisar Esa balija de provinciano Con que llegamos a la ciudad Esa balija donde trajimos Con nuestros sueños tanta ilusión Esa balija donde pusimos Las pertenencias del corazón Más de cien años de andar sufriendo Seguimos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires, Chamamé 2014 Y uno de los referentes fundamentales Antonio Tarrago Ross ¿Qué tal Antonio? Muy contento Conmovido por muchas cosas Esta es una organización De primera, acá está Todas luces, sonido Los camarines para los artistas Para el periodismo Me parece que es un ejemplo Ojalá se pueda seguir haciendo todos los años Y que se siga agrandando Porque la verdad que es una barbaridad Y además tengo ahí Acabo de hablar con él Recién me llamó el chino Maidana Campeón del mundo Que va a pelear con Magú ¿Verdiste que bien? ¿Verdiste que bien, Chamamé? ¿Verdiste que bien, Chamamé? Sí, bueno Entonces mañana lo veo Yo tengo que conjuntarme con él Ahí en las 6 de la tarde De las 9 de la noche Que él viaja a Estados Unidos Y yo sé que toca la viola Y canta a Chamamé también, ¿no? Muy Chamamé O sea, muy Chamamé Tengo que ponerse A hacer un disco Y cantar Tengo que usar Todo traje de Armani Y no me dice A mí me gusta la ropa Ay, chontoñito Es un divino Es un amor de personas Así que muy contento Porque ahí Recién le estaba diciendo Mi representante Que me llamó Y se tenía el teléfono ocupado No, digo Estaba hablando con el chino Porque me Está en Margarita Y me llamó Y estábamos hablando un rato ¿Viste? Y le voy a dar Me pidió si le podía dar El programa a los Chamaméceros ¿Viste? Que son como 300 horas El Chamamé Quiere escuchar El tipo de embarazo Así que No, pues el programa Realmente Es un esfuerzo Y un producto cultural Creo que maravilloso Lo ganamos Muchos premios Y eso Ahora voy a arrancar A hacer otro De folclores En general Letra y música Voy a leer la letra Y analizar la letra Después que escuche la gente Porque nosotros venimos De De una etapa Donde durante muchos años Acá A la gente Le acostumbraron A escuchar en inglés Y aunque no entienda Que le gusta igual ¿No? Eso Son cosas del proceso De reconstrucción nacional ¿No es cierto? Nosotros le decíamos Eso a los niños cantores Del proceso Y bueno Hay que salir A ponerle la vacuna Porque hay muchas generaciones Que se criaron Con eso Me parece más cercano Que los chanchaleros Lo sé Con el tema De la globalización También De internet Con el tema De las comunicaciones Creo Que también La imposición De otras industrias Culturales Sobre la nuestra También Hay que redoblar Esfuerzos Con ese Pero creo Que hacen más Hacen su agosto Más en la Argentina Que en ningún lado En Venezuela Se escucha música venezolana En Colombia Música colombiana Pero acá Es una cosa De loco Acá tenemos Este gobierno Enamorado De la música Norteamericana Que Que al Que al folclore No Por ahí No es de Que parece Que están muy relacionados Con el campo Entonces Se han peleado Con el campo No le van a volar Con cuero Es una cosa De loco Pero bueno Hay que pelear Y vos sos Un permanente Creador Un inquieto No solo De Chamamé Sino de la cultura Recuerdo Lo de naturaleza Que la van a volver A revisar Me parece Sí Porque este año Queríamos decirlo Con coros Con coros Pero Con quinito Correa Por ahí Claro Claro Hicimos un gran Un gran Vamos a hacer Una gran movida Porque vamos a hacer Cantar a todos Los coros A dúo Que bueno Va a hacer Entonces Por ejemplo La primer parte Va a cantar Ponerle el tenor Cantar la primera parte La primera voz Y la segunda parte La segunda voz Entonces cuando se va A su casa Sabe las dos Y usted puede cantar Con su madre Con su amigo Con su mujer Con su hermana Decir Mira cantemos Tal canción Y le pasa La segunda voz Porque lo sabe Porque vos con el coro Es más difícil Eso Vos con el Chinita Y Corobom Dururum Viste Va a practicar Así en tu casa Y se está loco Este tipo Este es el país De los dúos Muchos dúos Toda Arbel Razzano Magal Vinoda Tormo Canale Y ahí se puede Seguir Los chachaleros Son dos dúos Superpuestos En la música cutana En la música cutana Y hablar Y el chamamé Entonces el dúo Es el dúo Y después aún en el rojo El grupo más famoso ¿Cuál ha sido? Suyene Dúo Pedro y Pablo Dúo Entonces el país De los dúos Entonces es como que Los coros hacen un esfuerzo Para que la gente No cante a dúo Y hacen esa impronta Medio norteamericana De coro De cuatro voces Pero eso es del gospel No es de acá Entonces Para que me tiras Vos te metes Adentro de lo nuestro mismo Y hay una discusión Ideológica Dentro de De la armonía De cómo arreglar De cómo Viste Y vos Bueno Vas hurgando En todo eso Y creo que Sacás Productos Realmente Interesantes Y sobre todo Para difundir Masivamente Y debatir Claro No es lindo Por eso quiero hacer Ese programa Que se va a llamar Letra de Música Porque No es lo mismo Que yo cante Samba de mi Escuche Samba de mi esperanza Que que yo te diga Antes la letra Samba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño Sueño del alma Que a veces Que a veces muere Sin florecer ¿No? Y entonces Para ir agarrando Te digo porque Es una canción Muy popular Que ha sido Vituperada Por algunos Que no le llegan A la mitad De la poesía De esa De esa Porque Porque si Está mal A ver Donde está mal Mirá que linda Metáfora Acá ¿Viste? Releer Como decía Macedonio Macedonio Fernández Que mejor Releer Que leer A veces ¿No? Así que estoy En eso Ahí Siempre Haciendo un esfuerzo Y vamos a hacer Un programa De trasnoche Pero estoy Medio De 0 a 3 De la mañana De lunes a viernes En una de las radios Con Río Adabio Pero estoy Porque A mí me cambia la vida Yo me levanto Todos los días A las 5 de la mañana A las 6 y media Viene un profesor Salgo a trotar Y qué sé yo Hace 20 años Entonces Todo eso Me va a cambiar ¿Viste? Entonces no Hay que meditarlo Un poco Claro Sí, estoy ahí Medio que no quiero Y que por ahí Medio anota Bueno, finalmente Viendo el chamamé Escuchando el chamamé En Buenos Aires Me viene tu papá A la memoria Y su lucha Con la de tantos chamaméceros ¿Vos crees que se ha cumplido Un ciclo? Que hoy Ustedes están De alguna manera Reafirmando Esa historia Yo creo que hay una 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 razón Por la que el chamamé Ha tenido La inyección De optimismo Que es que el gobernador De Corrientes Es muy chamamécero Mirá que es el antípoda Mía Es radical Yo soy peronista Él es de Mercedes Yo soy de Cruzú Coatiá O sea, yo le digo Ricardo No puede tener más Efecto Para mí Le digo Profesor Chamamécero Chamigo Entonces escribió Una ley Que bueno Que la aprobaron La presentaron Dos senadores Y que es de protección Y estímulo Y estímulo del chamamé Va a haber un posgrado Para los maestros Todo maestro Que enseñe el chamamé En el posgrado Va a tener Una El subtítulo Va a significar Que en la currícula Que le paguen Más sueldo Pero además El único título Que por ley Va a estar firmado No solo por el ministro de educación Sino por el primer magistrado O sea Por el gobernador Va a poner en valor Por eso Y bueno Los restaurantes Que pasen En chamamé Van a ser El derecho Se lo va a pagar El gobierno Y el que no pase Si me estoy Podrío comer un dorado En la cota del río Para nadie Me tocan un tema De francinatra ¿Viste? ¿Viste? Gracias Así que eso Bueno Así que Aquí estamos Yo digo amigo En la fiesta Del chamamé Estamos Llenos de fe Con esa música Es abrigo Y ya que estás acá Te digo Soy hombre De Curuzú La magia Es Curuntú En el mi guaraní De la cuna Llévate un poco de luna Para tu pago En Maipú Gracias Antonio Para nuestra radio Gustavo Avello Uno de nuestros Grandes payadores De Maipú Va a ir Esta vez Bueno Yo soy un aprendiz De todos esos Monstruos Que hay en la provincia De Buenos Aires A mí me gustan mucho La música Es maravillosa Antonio Un placer Hablar con vos Siempre Y lo mejor Para tu carrera Artística Y para tu vida Apasionada Por esta música Bueno Para ustedes también Toda la admiración Yo el hijo De todas las provincias Argentina El hijo De la provincia De Buenos Aires Me gusta mucho Los bonaerenses Me gusta la provincia Yo vivo en Villa Alicia En una quinta Hace veinte y pico de años Así de ahí He aprendido A la décima Soy hincha De bueno De todos los De todos los Grandes autores De bonaerenses ¿Sabés quién es Un gran decimista? Cambaré Cambaré Ahí la tenemos En Mar del Plata Cambaré es un gran decimista Es un gran decimista Tiene alguna Una décima Sobre el mapa Del mate Yo no me No sé Subió Tomargo Brebaje Con un Sonar de tropilla De No ¿Qué? Pero No Me acuerdo Como la termina Dice A este Así que Era entonces Parecía un corazón Que está latiendo En mi mano Lo termina así La décima Bueno La décima espinela Tiene una larga Tradición en América También Y es una maravillosa Provincia de Buenos Aires Está viendo La provincia de Buenos Aires Me decía José Curbelo Que es una catedral De falladores Que los grandes falladores Jóvenes Están hoy En la provincia de Buenos Aires Porque dice Que todos los maestros Uruguayos Se vinieron para acá Entonces Que Fijate lo que es Wilson Salubuynchín Lo que son Mertó Pero Urizara hay Viste La décima Tarde Pero Pero Hacen una poesía De un alto vuelo En décima Totalmente Se filosofa Se ahonda Se profundiza Bueno A mí Yo soy muy Lo sigo mucho Porque Porque es un Un lugar del pensamiento De una gran profundidad Y de una gran argentinidad Que hay ahí En los falladores Los falladores Tenían que estar Número uno En la difusión Pero bueno Este no es un país Que precisamente Privilegio y la inteligencia Pareciera ser Gracias Gracias Antonito Hasta la próxima Como un ritual Poblero A la oración Llevaba mi ansiedad A la estación Por ser yo En el milagro Del andén Quien viene Y quien se va Con cada tres Fue en una de esas tardes Que te vi Mi niña De los ojos De alegría Llegaste Con el tren De la ciudad Hasta mi humilde Pueblo Por estar Comentaron Que venías Pues querías Olvidar Un desamor Palomita Mal herida Me juré Que apagaría Tu dolor Y al día siguiente Nomás de tu llegada Te invité a conocer Los pagos míos Y te mostré La luna lastimada Por las ramas De un timbó caído Y corrimos los dos Para curarla Para que siga De plata Su destino Pero la vimos Anémica Muriendo Sobre la espalda Trémula Del río Volvimos Cabisbajos Sin hablar La luna La luna nos mostró Su realidad Yo supe que te amaba Más y más Y tú Y tú que no podrías De tu fe Comentaron Que te ibas Porque no podías Borrar Tu viejo amor Mal o bien Mal o bien Mal o bien Mal herida Yo te amé Y perdí a la vez Mi corazón Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.